de la crisis migratoria en la ciudad de Nueva York, la cual ahora está afectando al estado jardín. Y es que al menos cuatro autobuses llegaron y dejaron a migrantes en la estación de Seacaucus Junction en Nueva Jersey. Luego fueron enviados en trenes a la ciudad de Nueva York. Y nuestro Rafael Pujols nos tiene más detalles. La llegada de inmigrantes solicitantes de asilo está tomando un desvío que ya se anticipaba. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esto luego de que el alcalde Eric Adams emitiera una orden ejecutiva la semana pasada para controlar la llegada de autobuses procedentes de la frontera sur. Inmigrantes solicitantes de asilo están diciendo ahora que los están dejando abandonados en las afueras de la ciudad. Al menos cuatro autobuses los dejaron recientemente en Seacaucus, Nueva Jersey. Los operadores están evitando así ser multados si no cumplen con la orden ejecutiva que exige un aviso de 32 horas antes de su llegada de 8.30 de la mañana al mediodía y de lunes a viernes. Para hacer que se cumpla hay apostados agentes de la policía en la terminal de autobuses de la autoridad de puertos en Mancata. Afirman autoridades que la ciudad de Nueva York, que de hecho está obligada por una orden judicial a proveer refugio a todo el que lo solicite. Están viendo un nuevo flujo de inmigrantes solicitantes de asilo de más de 500 por día. Ahora, con las restricciones de los autobuses, los solicitantes de asilo enfrentan una nueva realidad para llegar a la Gran Manzana. Veamos lo que nos dijo un recién llegado y luego un activista comunitario que los ha estado recibiendo y que dice que ahora no saben ni dónde los están dejando. Nos dejaron a las afueras de la ciudad y tuvimos que tomar el metro porque supuestamente el bus no podía llegar hasta acá en la madrugada. Por casualidad lo que está pasando es que ellos están llegando pero ahora tienen que caminar para el sitio donde ellos se registran para refugio porque no sabemos exactamente a dónde lo están dejando. No está claro cuántos de estos inmigrantes solicitantes de asilo que autobuses están dejando en ciudades de Nueva Jersey como en Cicocos continúan viaje por su propia cuenta a Mangatan para conseguir alojamiento en un albergue. Regreso al estudio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!